bueno gran gente volvemos aquí con un nuevo video tutorial esta vez venimos con una firmware para un pixis pxs mp367a aquí podemos ver la imagen del equipo para aquellos que se les queda colgado en el logo tienen virus o su teléfono tiene algún error en el sistema aquí tienen una firmware original para este modelo bueno gente lo que necesitamos es la firmware que aquí la tenemos el sp flash tool que aquí está en la descripción del video les dejaré mi blog ahí encontrarán los links de descarga recuerda que sólo tienes que saltar la publicidad para llegar a mega y descargar los archivos bueno gente vamos a abrir el sp flash tool ok abrimos y vamos a ir aquí donde dice skater loader y buscamos la firma donde se la tenga en este caso de nuevo el escritorio abrimos el archivo skater destildamos la opción preloader por seguridad como siempre se lo he dicho y vamos aquí donde dice download conectamos nuestro teléfono apagado con su batería recuerden que tiene que tener más del 40% de batería para hacer este procedimiento conectamos el momento tenía el teléfono encendido vamos a quitarle la batería ya la volvemos a colocar y conectamos nuevamente el cable usb como verán aquí nos detectó nuestro teléfono nos da un error no se preocupen vamos a cambiar el flash tool la versión y vamos a usar esta ok vamos a editar el button buscamos la firmware el cable usb ya esta damos preloader damos download download y conectamos el teléfono vamos a desconectar clicamos la batería colocamos nuevamente la batería y conectamos ahí nos detectó el teléfono y como pueden ver ahora si esta cargando la firma ok lo que tenemos que hacer era cambiar la versión del flash tool vamos a abrir que versión usamos para recordar y colocársela en la descripción del video ok la B5 que termina en 01 bueno gente vamos a adelantar el video y ya volvemos no 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 teléfono que pueden ver su funcionalidad todo perfecto vamos a ir a ajustes para verificar el modelo y como pueden ver aquí es un pxs mp 36 7a versión de android 4.0.4 bueno gente esto ha sido todo el vídeo espero que les haya servido recuerda suscribirte a mi canal dale like al vídeo comparte el vídeo para que así nos ayudes a crecer al canal y podamos traer más tutoriales realmente nos vemos en otros vídeos chao